bienvenidos otra vez al canal y bienvenidos a geonosis siguiendo la línea temporal de la saga de star wars y tras haber hecho ya la batalla de nabu hoy os traigo la batalla de geonosis he hecho todo lo posible para que esta batalla sea masiva pero a pesar de que mi pc tiene todo lo necesario para hacer un ultra spam de unidades el propio juego no lo soportaría ya que tiene un límite que al ser sobrepasado crasea o dicho de otro modo el juego se cierra de hecho al principio va a ir un poquito lagado ya que con el mod de star wars al disparar un blaster se crea una partícula de impacto extra así que con 500 unidades disparándose todo el rato imaginaros más o menos todo lo que tiene que procesar el propio juego lo dicho he hecho todo lo que estaba en mis manos de todas formas no os preocupéis mucho porque iré respawneando a varias unidades para la batalla de hoy he decidido crear un escenario después de que los sp hat derribarán una de las naves de control droide dentro de este escenario también los he añadido pero como simple decoración porque desafortunadamente crasean al disparar parece que todos son contratiempos dicho todo no olvidéis dejar siempre vuestro like para seguir con las recreaciones es lo único que os pido muchas gracias y ahora os dejo con el vídeo espero que os guste que comience la función ya tenemos a nuestros ATT avanzando ya todos nuestros clon troopers tomando posiciones mirad este pedazo de ejército tenemos aquí un sargento aquí un jedi genérico que adimundi maestro windu kit fisto blocum esta sé que no es la secura pero es la única skin que tenía parecida sé que es del republic y bueno en fin nuestros con troopers ya están haciendo el intercambio de disparos con todos los droides de la confederación mirad este caos los ATT también están apoyando contra los OG9 mientras tanto como podréis ver por aquí los highfar ya están tomando posiciones y mirad esta lluvia que estamos recibiendo el blanco izquierdo no se ha librado menudo destrozo han hecho en nuestras filas es hora de tomar el control de los ATT y atacar a los OG9 vaya ese DSD1 se ha cruzado hay que destruirlos antes de que recargue muy bien uno destruido que siga avanzando y atacamos con esto vale muy bien muy buen trabajo los highfights han sido abatidos pero aún tenemos DSD1 avanzando y los OG9 en una línea defensiva totalmente implacable o no acaban de ser destruidos y nuestros clon troopers que junto a los ATT están avanzando implacables mirad allí al fondo tenemos la nave de control droide que derribamos con nuestros cañones al igual que estoy haciendo el respawn de los clones también los haré de los droides no os preocupéis esto tiene que ser muy muy masivo por aquí los clones están sufriendo fuego cruzado tenemos a varios droides por esta zona y otros por el flanco derecho y además tenemos a los cañones sónicos geonosianos atacándolos aquí justo cuando he llegado han derribado a uno pero bueno aún queda otro tenemos ya un grupo asaltando el flanco izquierdo va a ser bastante complicado porque mirad en cuanto asoman los geonosianos los echan para atrás un montón de blasters sónicos y ha ordenado a mis ATT a atacarnos uno abatido y el otro también destruido y además hemos destruido con la anda expansiva a todos los geonosianos que había cerca así que genial continuamos avanzando ATT no os quedéis atrás adelante aquí tenemos a un teniente liderando un asalto por el flanco izquierdo se han encontrado con otro grupo de droides esperemos que no sean rivales para nuestros flores con los ATT estamos formando otra línea ofensiva un poquito más para adelante por aquí detrás nos estábamos olvidando de nuestro grupo de jedais venga adelante vamos además tenemos aquí capitanes y comandantes que tienen que estar liderando el asalto eso es tomando posiciones aquí tenemos demasiados capitanes voy a enviar a tres a la zona central y uno de ellos que se vaya al flanco izquierdo a liderar a este grupo tiramos el cañón eso es todos los geonosianos destruidos venga venga continuamos atacando no quiero abusar mucho de los ATT para que los clones también tengan su momento de protagonismo no quiero abusar mucho de los ATT para que los clones también tengan sus momentos de protagonismo así que aquí los tenemos a todos los clones atacando más droides por esa zona el ATT les está ayudando a pesar de que he dicho que no los iba a utilizar mucho en este otro flanco seguimos con los jedais y unos cuantos geonosianos en el satélite vamos a eliminarlos todos los clones disponibles adelante aquí dentro quedan un par de geonosianos pero ya los estamos haciendo poquito a poco esto es que continúen avanzando ahí tenemos a los jedais vale mucho cuidado están llegando refuerzos droides aquí los teníamos totalmente rodeados vamos a enviar a nuestro jedi a sorprenderlos por detrás los clones que se queden por aquí venga al ataque que llegáis me has cogido al pelacón bueno chicos es la quinta vez que me crashea por la cantidad de partículas que estábamos creando con los disparos sé que antes del último crash prácticamente estábamos ya dentro de su zona final pero bueno he creado una pequeña batalla dentro de la zona final en plan compensatorio adelante que continúe el ataque la verdad es que es muy muy bonito ojalá el juego soportara mucho más sería algo fantástico vamos a destruir ya a este OG9 de aquí y ahora por el DSD-1 bueno os lo dejo tocadillo antes del flanco izquierdo también nos prestó bastante pero esta vez parece que no está siendo tan tan complicado de todas formas mirad los cañones sónicos por cada disparo matan a dos o tres las anteriores partidas nunca consiguieron destruirme a uno de mis ATT's así que creo que es el momento de destruir a uno vamos a atacar con un cañón sónico ataquemos hasta que caiga oh vaya vamos a intentar atacar con este otro porque esos dos de allí nos han destruido vaya este también que débiles son los cañones sónicos por dios venga hay que destruir por lo menos uno mirad como van por aquí el capitán ahí ha caído uno de los comandantes otro comandante ha caído por aquí que avancen un poco más ya solo quedan este par de genes hacía un buen rato que no veías acentos y aquí de repente aparecen cuatro vamos a ver si estos que no sean no resisten más que los droides porque los droides vaya tenita venga vamos a volver a los cañones sónicos ya por el ATT hay que destruir al menos aprovechemos que están entretenidos se ha recargado ya sigue atacando nuestro objetivo es al menos destruir uno a ver si lo conseguimos venga vamos a intentarlo una última vez arriba vaya por dios por fin destruimos a un jodido ATT en el juego habéis visto que son prácticamente indestructibles es muy muy difícil destruir uno bueno chicos yo creo que lo vamos a dejar por aquí prácticamente ya han destruido todo lo que quedaba por esta zona mirad todos los droides muertos bueno más que muertos yo diría destruidos en fin chicos hasta aquí el vídeo de hoy porque creo que como crashé otra vez me va a dar un infarto bueno espero que os haya gustado si ha sido así ya sabéis y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego hasta luego hasta luego